ah primer combate de esta tarde y final en la división de los 46 kilogramos de la categoría 2002-2003 de la esquina roja del municipio de La Paz Jesús Rosales y de la esquina azul de Moneto Daniel Romo La Paz contra Loreto vamos a ver cómo se desarrolla esta pelea está habiendo muy buen combate hasta ahorita esta final está muy buena se está poniendo buena ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡De Dale Morton! ¡Desegririó! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Listo! ¡Es cierto! ¡Pero verlo! ¡Pero verlo! Termina el primer round. Inicia el segundo. Suscríbanse a mi canal de Tato Boxo OBSS Denle me gusta a la pelea Compártanla También síganme en Facebook Y Instagram Están viendo una muy buena pelea La verdad En este estatal La Paz 2018 Muy buen combate Que se está desarrollando aquí En la cancha Manuel Gómez Levanta la Mats ¡Lepoca! Levanta! ¡Gracias! 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 Termina el segundo round. Muy buen round, Palomilla. Tercer y último round. ¡Gracias! 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 Están teniendo unas muy buenas peleas, se están conectando muy buenos golpes ambos peleadores, tanto el del municipio de La Paz como el del municipio de Loreto. En este gran final 10 segundos de este tercer round Muy buena pelea Y cerrando fuerte los peleadores Y termina esta buena, muy buena pelea Vamos a esperar la decisión difícil De los jueces de la verdad Damas y caballeros El vencedor de este combate Por decisión dividida Y campeón estatal En la división de los 46 kilogramos De la esquina azul del Oremo Daniel ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!